Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de PTV Noticias. Comenzamos, como siempre, con titulares hoy, martes 26 de julio. El Tribunal Supremo sentencia penas de prisión para José Antonio Griñán y otros ocho exaltos cargos de la Junta. El nuevo Gobierno andaluz celebra el primer Consejo de Gobierno centrado en la lucha contra la inflación. Málaga registra la noche más calurosa del año en una jornada marcada por las altas temperaturas. La Diputación impulsa un nuevo programa de patrocinio individuales con un presupuesto de 300.000 euros. El Supremo confirma la condena a Chávez y Griñán por el caso ERE emitido por la Audiencia de Sevilla en 2019. El alto tribunal sentencia penas de prisión para Griñán y otros ocho exaltos cargos de la Junta de Andalucía. En 2019, Manuel Chávez y José Antonio Griñán fueron declarados culpables de un delito continuado de prevaricación. Si bien él también es consejero de Economía y Hacienda, fue condenado además por malversación, recibiendo pena de cárcel. El motivo, la concesión de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y empresas en crisis en el periodo 2000-2009. Es decir, el uso irregular de subvenciones autonómicas para los expedientes de regulación de empleo. Griñán fue condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días, mientras que Chávez fue sentenciado a nueve años de inhabilitación especial. Junto a ellos, una veintena de exaltos cargos de la Junta también fueron condenados a distintas penas. Para el Ministerio Público ha quedado probado que se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control, propiciando un sistema prevaricador donde cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto. En aquellas vistas, la defensa de Griñán y otros exaltos cargos pidieron al Tribunal Supremo que le asolvieran de los delitos de prevaricación y malversación. Este último es el que conlleva pena de cárcel. El fallo del TS no se conocerá íntegramente hasta que esté redactado el voto discrepante anunciado por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, las cuales consideran que se deberían haber estimado parcialmente los recursos presentados por Griñán y otros cuatro acusados, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos. Hasta la sentencia definitiva condena a prisión a nueve personas, entre ellas el expresidente autonómico y consejero de Hacienda, pero deja en libertad a tres exaltos cargos de la Consejería de Empleo. La defensa de Griñán ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo y pedirá suspender la ejecución de su condena. Y seguimos hablándole de la Junta de Andalucía porque los trece integrantes del nuevo gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno han tomado posesión de sus cargos en la mañana de este martes en un acto institucional celebrado en el Salón de los Espejos del Palacio de Santelmo. Seguidamente se ha celebrado el primer Consejo de Gobierno andaluz que ha aprobado el límite máximo de gastos no financiero del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2023. La aprobación de este techo de gastos es una decisión técnica que supone el primer paso para elaborar las cuentas públicas para el año que viene con el objetivo de que entren en vigor en tiempo y forma ya que según han insistido la prioridad del nuevo gobierno de la Junta es aprobar el presupuesto. El límite máximo de gasto no financiero debe ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto con las previsiones de las entregas a cuenta del Estado para 2023 y las estimaciones de la liquidación definitiva de las correspondientes a 2021 que debe realizar el Ministerio de Hacienda para la elaboración del anteproyecto de presupuestos generales de Estado para 2023. Desde el Gobierno andaluz han agregado que para calcular el techo de gasto es imprescindible contar con el objetivo de déficit y también con el límite de deuda pública que corresponde a Andalucía conocer la metodología de cálculo de la regla de gastos y la tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española las transferencias finalistas de otras administraciones públicas o del Fondo de Compensación Interterritorial unos parámetros que según la Junta no se conocen a día de hoy. Y el Partido Popular celebra la inclusión de tres consejeros malagueños en el nuevo Gobierno andaluz. Patricia Navarro destaca que la continuidad de Rocío Blanco y la llegada de Carolina España y Arturo Bernal demuestran que el motor económico del Gobierno de Juanma Moreno está en nuestra provincia. De las políticas de empleo y de apoyo al tejido empresarial y autónomo tendrá sello malagueño, también la redacción y confección de los presupuestos de Andalucía tendrá también esa impronta del PP de Málaga y por supuesto, como no puede ser de otra manera, todas las políticas dirigidas a la promoción y al respaldo de una de las principales industrias de Andalucía que tiene sus pies en la provincia de Málaga, que es el turismo, pues también contará con la experiencia y la pericia de un gran profesional del sector. El Gobierno de España da hoy luz verde al nuevo sistema de cotizaciones para autónomos. La Asociación de Trabajadores Autónomos confía en que el 80% de estos profesionales tendrá una cuota inferior a la que tienen ahora. Alrededor del 80% de los autónomos andaluces pagará menos tras el acuerdo del nuevo régimen de cotización del colectivo, ya que 371.000 tienen rendimientos netos inferiores a los 1.300 euros mensuales y 76.000 se encuentran por debajo del salario mínimo interprofesional. De igual manera, un 7% pagará igual, es decir, 40.000 autónomos andaluces y en torno al 20% pagará algo más al tener unos ingresos que superan los 1.700 euros mensuales. Las tablas de cotización propuestas por el Gobierno comienzan con una cuota de 230 euros en 2023 para los autónomos con rendimientos netos inferiores a 670 euros. En 2024 la cuota bajará a 225 y se reducirá a 200 euros en 2025. El segundo tramo incluirá a los trabajadores por cuenta propia con rendimientos netos superiores a 670 euros e inferiores o iguales a 900. En este caso, la cuota será de 260 euros en 2023, 250 en 2024 y 240 en el 25. Para los autónomos del tercer y cuarto tramo, cuyos rendimientos mensuales estén entre los 900 y 1.166 euros y esta cantidad y de 1.300 la cuota oscilará entre 275 y 291 euros. Los dos tramos siguientes son para los autónomos con rendimientos netos superiores a 1.300 euros e inferiores o iguales a 1.500 y por encima de 1.500 e inferiores o iguales a 1.700. En los dos casos y durante los próximos tres años, la cuota será de 294 euros. Aquellos autónomos con ingresos netos por encima de los 1.700 euros e inferiores o iguales a 1.850 se encontrarán en el séptimo tramo. Para ellos, la cuota inicial será de 310 euros, subirá a 320 en 2024 y ascenderá a 350 en 2025. Para los trabajadores, a partir del octavo tramo, es decir, con rendimientos por encima de los 1.850 euros, la cuota oscilará entre los 315 euros en 2023 hasta 590 en 2025. En este caso, para los que ganen más de 6.000 euros. El PSOE pide al ayuntamiento un plan de choque para combatir la inflación como el ejecutado por el Gobierno central. Algunas de las medidas que defenderán son la rebaja de las tasas por la utilización de la vía pública y el aumento de ayudas de emergencia para las personas más vulnerables. El Grupo Municipal Socialista pide al ayuntamiento un plan de choque para ayudar a familias y pymes a combatir los efectos de la subida de la inflación con una batería de medidas que se defenderán en una moción en el próximo pleno del jueves. Que ponga medidas sobre la mesa, un plan de choque para proteger autónomos y familias en nuestra ciudad. El Gobierno de España lo ha hecho incrementando las pensiones mínimas en un 15%, poniendo una ayuda de 200 euros a las personas empleadas y a los autónomos que tienen ingresos más bajos. Lo ha hecho también con los 20 céntimos por litro de carburante y lo hace también con el 50% de descuento en los abonos de transporte que dependen de la red estatal. En primer lugar, el texto instará al equipo de Gobierno a rebajar la tasa por ocupación de la vía pública para ayudar a comercios que aún no han superado la crisis por la pandemia. Los socialistas recuerdan que este impuesto se dejó de cobrar durante los dos años de crisis sanitaria en municipios malagueños, mientras que el Ayuntamiento solo lo congeló en los tres meses que estuvimos confinados. La moción también pide el aumento de la cuantía de las ayudas de urgencia y destinar mayores esfuerzos para que desde el área de derechos sociales se ayude a las personas a tramitar la recepción de la ayuda de 200 euros del Gobierno central para las familias con niveles más bajos de ingresos y patrimonio. También se pide a todos los grupos municipales el apoyo para reforzar el esfuerzo informativo de la convocatoria de ayuda económica para el mantenimiento de la vivienda habitual para que las familias susceptibles de ser beneficiarias puedan ser asesoradas en el trámite de forma presencial. Unidas Podemos presenta un plan de choque para hacer frente a las olas de calor en la ciudad. Destaca que estos fenómenos son cada vez más frecuentes, intensos, extensos y duraderos y urge tomar medidas efectivas para prevenir y minimizar sus consecuencias entre la población. Unidas Podemos defenderá en el próximo Pleno Municipal una moción relativa a la puesta en marcha de un plan con el que hacer frente a las olas de calor y a las altas temperaturas que están sacudiendo la ciudad y poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía malagueña. Su portavoz destaca que las altas temperaturas generan problemas muy graves como incendios forestales, golpes de calor e incluso muertes entre otros problemas sanitarios y medioambientales. El cambio climático es una realidad y una de sus consecuencias son las altas temperaturas. En lo que llevamos de verano ya hemos sufrido varias olas de calor. El Ministerio de Sanidad estima que en la última ola de calor 510 personas perdieron la vida en España debido a las altas temperaturas. En la provincia de Málaga, en lo que llevamos de verano, dos trabajadores han fallecido por un golpe de calor. Ante esta situación, entre otras medidas, Unidas Podemos pide reforzar y multiplicar las zonas y espacios de sombra en parques y espacios públicos en los barrios y la puesta en marcha de un programa de refugios climáticos con la apertura de locales e instalaciones municipales garantizando sistemas de refrigeración y otros posibles servicios como agua gratuita, ludoteca y actividades culturales. Por último, reclama la puesta en marcha en colaboración con la Universidad de Málaga de un mapa de las temperaturas en la ciudad. 60 familias del bulto denuncian que el Ayuntamiento les ha dejado encajonados con la construcción de dos bloques de viviendas municipales. Los vecinos afectados aseguran que su fachada se han convertido en un ojo patio y advierten del peligro que corren en caso de incendio. Se trata de 60 familias de varios bloques de la avenida Ingeniero José María Garnica, una vía muy transitada que comunica la rotonda del Centro Comercial Larios con el paseo marítimo Antonio Banderas pasando por la estación de trenes María Zambrano. Estos vecinos ya denunciaron que la construcción de un hotel low cost tapaba parte de la fachada principal y que a día de hoy, lejos de solucionarse el problema, dos nuevas construcciones promovidas por el Instituto Municipal de la Vivienda han agravado la situación. En esta pastilla no estaba previsto construir. Esto empezó en el año 96, los vecinos fueron reclamando, nosotros desde el Grupo de Izquierda Unida en su momento les apoyamos, ellos hicieron un contencioso. La realidad es que se ha construido delante de su fachada y sus viviendas se han convertido en una ratonera. Exigen que se paralicen las obras, ya que además de quedarse sin fachada principal, que prácticamente se ha convertido en un ojo patio, consideran que en caso de incendio los bomberos no pueden acceder a sus casas. Aquí si pasara algo, Dios nos quiera, aquí no hay salida, porque los bomberos tienen por donde entrar, no tiene la policía ni la ambulancia, no tiene nada. Los bomberos pueden hacer su trabajo de sacar a una o dos personas, pero todo el bloque no va a sacar. Aquí hay personas mayores, aquí hay niños menos válidos, hay personas enfermas. ¿Cómo salimos de aquí? Ya hemos tenido dos incendios en el aparcamiento, ¿y aquí cómo salimos? Aquí es que no morimos todos, no ha cortado el oxígeno, no tenemos respiración, no tenemos oxígeno, no tenemos nada. Estamos encerronas, no han hecho una encerrona ahí. Además, aseguran que se han quedado como respiradero de todos los aparcamientos. Nos hemos quedado como el respiradero de aparcamiento, de todos los aparcamientos. Por ejemplo, mi aparcamiento, que eso es ilegal, pero bueno, está así. Mi aparcamiento y el otro edificio de al lado están comunicados, no está la pared fija, tienen una celosía, con lo cual el intercambio de gas entre un aparcamiento y otro es constante. O sea, y entonces todo eso sale y lo respiramos nosotros. Se da la circunstancia de que justo en esta calle fueron fusilados el general Torrijos y sus 48 compañeros en defensa de la libertad. Una placa que pasa desapercibida recuerda la gesta del militar liberal en una zona que, según denuncian, está siendo pasto de la especulación urbanística en detrimento de los propios vecinos. Málaga ha duplicado la cifra de fallecidos por COVID con la muerte de 18 personas desde el pasado viernes. Este dato, que no se observaba desde la pasada ola, es el más elevado desde que comenzase este nuevo repunte de contagios, además de ser el más alto de todo el territorio andaluz. En lo referente a las hospitalizaciones, en las últimas 72 horas han ingresado 104 personas en las plantas COVID de la provincia. Del mismo modo, en las unidades de cuidados intensivos han tenido que ser hospitalizados dos pacientes. Con todo esto, el total de personas que se encuentran ingresadas a día de hoy asciende a 155, mientras la UCI se mantiene con siete hospitalizaciones. El de los contagios es el único indicador que se ha reducido durante el fin de semana, ya que Málaga ha notificado la infección de 555 personas por COVID-19. Y la ola de calor ha llegado a Málaga, lo habrán notado. La provincia se encuentra en alerta amarilla por altas temperaturas. En algunos municipios, como Antequera o el Guadalhorce, se ha llegado a alcanzar hoy la cifra de los 40 grados. Cuando parecía que Málaga y su provincia se estaba librando de la fuerte ola de calor que azota todo el país, y en especial provincias como Sevilla y Córdoba, el nivel amarillo permanecerá vigente en la capital, la zona del Guadalhorce, Antequera y la Axarquía. En todas estas zonas se ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados, que ocasionalmente pueden superar los 40 grados en el interior del Valle del Guadalhorce, en la ciudad de Málaga y en Vélez-Málaga. Se espera que el calor disminuya a partir de este mediodía, cuando está prevista la llegada del viento de Levante, más fresco aliado contra las altas temperaturas, sobre todo en las zonas costeras. Para el miércoles se espera una brusca caída de las temperaturas máximas en el litoral, de hasta 10 grados, en el caso de Málaga capital, que pasará de los 40 grados a tener 30. FACUA pide al Gobierno una campaña para fomentar la bajada de la potencia en los contratos de electricidad. Según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, hasta un 78% de los hogares tienen más potencia contratada de lo que necesitan. FACUA Consumidores en Acción ha repitido una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, instando al Gobierno a hacer una campaña para fomentar la bajada de la potencia en los contratos de electricidad. FACUA propone el desarrollo de campañas institucionales que impliquen a las distintas Administraciones Públicas, organizaciones de consumidores y empresas eléctricas, a través de las que se informe a los consumidores cuál es la potencia contratada, cuándo bajarla y cuánto se puede ahorrar con ello. Además de recuperar la gratuidad de la gestión por bajar la potencia contratada, una medida que estuvo vigente hasta el pasado 31 de mayo. Según la última encuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hasta un 78% de los hogares españoles tienen más potencia eléctrica contratada de la que necesitan. Por otro lado, considera que el Ejecutivo debería poder intervenir precios y poner límites al precio de la electricidad que pagan los consumidores, actuando contra los abusos tarifarios, crear una empresa pública de energía y recuperar para el Estado las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen. Doblecita este fin de semana en la Liga de Jávegas, celebrada en el Rincón de la Victoria y la Araña. En la primera prueba dio la sorpresa en la regata masculina la Calabé, al vencer en un apretado final a la Araña. Doble jornada la celebrada en la Liga Provincial de Jávegas Copa PP Almoguera, que este año cumple su décima edición y ya se ha traspasado el ecuador de la competición con todo por decidir en las categorías en las que se compita. En la prueba celebrada en Rincón de la Victoria saltó la sorpresa en la regata masculina al vencer la Calabé en un apretado final con la embarcación de la hasta ahora Invencible La Araña, hasta el punto que la victoria se decidió por Fotofinis, entrando por la proa caleña en meta tan solo dos décimas antes. En tercera posición entró la Cala A. En Fémina se vivió otro apretado final con la Cala A llegando en primer lugar, seguido a muy poca distancia por la Jávega de Torre del Mar y un poco más retrasadas las remeras de Pedregalejo. En categoría de veteranos el triunfo fue para Torre del Mar mientras que en juveniles fueron los jóvenes de la Cala B los que subieron a lo más alto del podio. Y casi sin solución de continuidad la Asociación de Remo tradicional organizadora de la Liga de Jávegas trasladó a los Bártulos a la Araña para disputar al día siguiente el Gran Premio de la Fábrica donde la embarcación local se tomó la revancha en categoría masculina imponiéndose a la Cala B que entró en segunda posición y la Cala A que llegó en tercer lugar. En la prueba femenina las ganadoras fue la Jávega de Pedregalejo por lo mismo que en veteranos mientras que en juveniles competición mixta se impuso Torre del Mar. En definitiva dos jornadas apasionantes donde los practicantes y aficionados pudieron competir y disfrutar de un deporte que cada vez tiene más adeptos. La próxima regata está programada para el sábado 30 de julio en la Carigüela. Damián Quintero María Torres Paula Ruiz y Sara Almagro abanderan un nuevo programa pionero de la Diputación para impulsar las carreras de deportistas individuales malagueños. El ente supramunicipal amplía su ayuda al deporte malagueño con un nuevo programa de 300.000 euros cuya convocatoria se abrirá antes que finalice 2022. Málaga Compite es el programa de Diputación de Subvenciones y Ayudas Regladas cumpliendo ciertos requisitos a los clubes de élite o que están cerca de conseguirlo de la provincia en cualquier disciplina deportiva colectiva. Pero había un hueco ahí que ahora el ente supramunicipal quiere corregir dotando con 300.000 euros otro programa pero esta vez dirigido a deportistas individuales que hayan sido medallistas de campeonatos nacionales o hayan sido convocados por la selección española en sus respectivos deportes. Queríamos hacer un apoyo a esos jóvenes deportistas que a título individual en distintas disciplinas pues tienen muchas dificultades para mantener un ritmo de competición importante con desplazamientos en toda España e incluso en todo el mundo para llegar a esas competiciones eso requiere mucho esfuerzo económico y veíamos que ahí faltaba un empujón importante. Esta iniciativa se ha dado a conocer en un acto celebrado en la terraza del Hotel Málaga Palacio en el que han estado presentes los abanderados elegidos para promocionar este programa como son la nadadora Paula Ruiz la surfista paralímpica Sara Almagro o los karatekas María Torres y Damián Quintero. Desde luego que sí a mí me ha tocado un poco más al final de mi carrera pero bueno hemos luchado durante mucho tiempo para que se consiga al final yo creo que el esfuerzo que he conseguido yo o los resultados que he conseguido han llamado mucho la atención y de esta manera las instituciones se han dado cuenta que hay que patrocinar o hay que ayudar a todos los deportistas. La convocatoria para solicitar estas becas se abrirá antes de finalizar el año y se pretende que tenga continuidad en el tiempo. La Asociación Club de Boxeo Málaga utilizará un local municipal para el desarrollo de proyectos solidarios. Dicho club desarrolla el programa un gancho a la vida de apoyo a víctimas de violencia de género y a menores con diversidad funcional o en riesgo de exclusión social. El área de participación ciudadana del ayuntamiento va a proceder a la autorización del uso de un local en la barriada García Grana a la Asociación Club Boxeo Málaga para que pueda desarrollar sus proyectos solidarios. Es un club de boxeo que tiene como decía unos fines solidarios que hacen que nos sintamos muy vinculados con ellos que trabajemos de una manera constante y continua con ellos y que ahora demos un pasito más con un local que van a utilizar un local del área de participación que van a utilizar para poder llevar estos fines sociales y solidarios aún más lejos. La entidad es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2017 cuyo objetivo principal es ayudar a colectivos de diversa índole mediante el aprendizaje de valores y la recuperación de la autoestima a través de la enseñanza y práctica de un deporte olímpico como el boxeo. La asociación tiene en marcha diferentes proyectos entre los que se encuentran atención a mujeres víctimas de violencia de género, charlas y talleres de autoestima impartidos por personal cualificado y entrenamientos de defensa personal gratuitos así como una academia también gratuita para el aprendizaje de este deporte entre menores en riesgo de exclusión social. La asociación estima que a partir de ahora se beneficiarán de forma directa unas 300 personas suponiendo un gran salto cuantitativo en cuanto al número de usuarios atendidos. Mañana los cielos estarán poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo sin descartar bancos de niebla temperaturas en descenso localmente notable en las máximas del litoral vientos de componente oeste en el litoral occidental variables flojos en el resto en la provincia las máximas que se alcanzará serán en Antequera con 36 grados y los 31 grados de Vélez Málaga en la capital la máxima será de 30 grados y la mínima de 24 Y antes de despedirnos una propuesta de ocio que nos acerca al arte y la creatividad de los artistas locales se trata de una nueva cita con el mercado urbano del Soho conocido como el barrio de las artes el domingo congregó a medio centenar de artistas artesanos creadores y diseñadores malagueños antigüedades decoración en tela esculturas botánica o bisutería son algunos de los productos que ofrecen estas marcas con corazón organizado por la Cristeria Comunicación el objetivo no es otro que potenciar el arte y la creatividad frente a la producción en serie en un espacio al aire libre donde pasear y adquirir artículos originales con total tranquilidad sea algo novedoso este domingo 31 de julio el mercado urbano se traslada al paseo marítimo de la Malagueta entre el restaurante Antonio Martín y la residencia militar con ello le dejamos pase en buena noche adiós de la Malagueta de la Malagueta de la Malagueta Gracias por ver el video.